Bienvenidos hoy a todos al segundo día del TestFest. Estamos en la charla del CTO de Andar por Casa, que será dada por Jerónimo López. Así que un aplauso para él. Muchas gracias por venir, sobre todo un viernes a estas horas, después del jueves, que es muy duro. Entonces, soy Jerónimo López y voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia a la hora de montar una startup, pues cómo elegir el stack tecnológico de tu startup. Entonces, os contaré quién soy yo, qué he hecho, sobre todo eso va a marcar bastante lo que voy a contaros. Os voy a contar qué es Otogami, que es el negocio que he montado. Bueno, cómo está hecho, un poco la big picture de cómo es la startup y luego por qué he elegido el stack tecnológico que he elegido. Y soy yo, pues soy un informático apasionado por la tecnología, un jugón, me encantan los videojuegos y me encanta desarrollar. Entonces, cuando empecé mi startup, dije, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Algo que tenga que ver con tecnología y videojuegos? Pues Otogami, no puede ser otra cosa. ¿Y qué es lo que he hecho durante mi vida profesional? Pues tengo doce años de experiencia, ya tengo un bagaje bastante amplio. Me he movido mucho en el mundo empresarial, lo que es el enterprise, nada de empresas pequeñas. Entonces, me he movido sobre todo en medios de comunicación, temas de banca, temas de seguros y todos esos clientes, porque al final eran clientes, se movían con tecnologías enterprise, por tanto Java, J2C. Entonces, eso ha sido más o menos mi trayectoria. Entonces, ¿qué es Otogami? Otogami es el mejor comparador y buscador de videojuegos y de consolas. Es el Google de los videojuegos. Tú quieres un juego, yo te digo en qué tienda lo puedes comprar más barato. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo está hecho Otogami? ¿Cuál es la...? ¿Cómo lo hicimos y cómo llegamos hasta la conclusión de lo que iba a ser Otogami? Nosotros cuando empezamos dijimos, queremos hacer algo que podamos hacer entre dos personas. Me tiene que costar poco porque no tengo dinero, no tengo inversión. Entonces, te documentas, lees y lees un libro de Eric Rice que tenía muy buena pinta. Además, se alinea bastante con nuestros principios de desarrollo. Lean Startup. Te dice que tienes que validar un modelo, tienes que salir muy rápido, tienes que gastar poco dinero porque si tu negocio no funciona, tienes que tirar la basura y volver a probar otro. Entonces, todo se alinea bastante con nuestra forma de pensar. Entonces, dices, vale, voy a hacer Otogami y ¿qué necesito yo? Antes de tirar una sola línea de código, te pones a pensar. Dices, vale, vamos a tirar los dados y vamos a inventarnos unos números. Otogami tiene que tener muchas tiendas. Pongamos 50 tiendas. ¿Cuántos videojuegos hay en cada tienda? 5.000 videojuegos. Vale, pues en total tenemos que manejar 250.000 ofertas de videojuegos. Guay. Bueno, eso a lo largo del año, pues van cambiando de precio, van cambiando de disponibilidad y eso te da como 12 millones y medio de registros anuales. Son muchos registros, ¿vale? Pues hay que tener cuidado con la base de datos. Usuarios. Piensas que te vas a tener millones de usuarios, ¿vale? Porque voy a apretarlo. Estoy haciendo una startup, videojuegos, los videojuegos molan, los usuarios van a venir en manadas porque les voy a dar la mejor web para encontrar videojuegos. Pues voy a tener que tener millones de usuarios. Tengo que tener cuidado. Entonces, sobre esas premisas dices, millones de usuarios. Tiene que ser muy rápido porque según Google, todas las páginas web que se sirvan en más de 500 milisegundos ya son malas. Tiene que ser muy interactiva, tiene que tener mucho AJAX y que se vea todo muy rápido y que sea súper guay. Por tanto, voy a tener mucho tráfico de los servidores. Y a su vez, voy a tener que tener muchos robots, ¿vale? Hemos dicho que teníamos 50 tiendas, pues robots que monitorecen cada tienda. Y por tanto, voy a tener muchos datos. Entonces, con todas esas premisas, le dices, ¿y con qué monto yo mi otogami? Entonces, dices, solo puede haber una opción, Node.js y una solución no SQL de base de datos. ¿Vale? Entonces, te puedes hacer ahí tus bajas mentales y dices, vale, pues lo voy a montar todo sobre Node.js porque es hiper rápido, hiper asíncrono. Me permite tener concurrencia de miles de usuarios en una máquina y tengo que guardar todos los datos de los juegos en MongoDB. Como tengo que buscar los juegos, voy a usar un Solar y como necesito un sistema de cachés y de colas y demás, voy a montar un Revis. Y sobre eso montas, como tienes mensajería también, entre los robots, entre tus backends y demás, pues lo montas sobre un RabbitMQ. Y luego todo lo que es el frontend, pues tiene que ser algo hiper usable. Entonces, mucho AJAX. Entonces, te lo montas con Backbone por un lado, AngularJS por otro y, por supuesto, HTML5. Y luego, a nivel de infraestructura, pues Amazon EC2 con Chef para hacer la configuración de las máquinas y Docker para contener todo lo que son las aplicaciones. ¿Vale? Te lo montas todo. Y te sale esta arquitectura, ¿vale? Donde tienes un frontend, ¿vale? Que está repartido en N máquinas, porque como vas a tener muchos usuarios, tienes que repartir la carga entre todas las máquinas. Tienes un balanceador por delante, ¿vale? Tienes una CDN, que es una caché, para servir los ficheros estáticos. Tienes un backend para hacer tu gestión de datos. Tienes un API, porque vas a comunicarte con terceras webs. Y todo eso sobre un Mongo para guardar los datos y un Redis para todos esos temas de cachés y colas. Y luego por aquí tienes un montón de robots que van visitando las webs para extraer los datos de las tiendas. ¿Vale? Y eso, pues, montado sobre N nodos, porque tengo muchos robots. Y todo va a un servidor, que es el que hace el reparto de la carga de los robots. ¿Vale? Y todo eso se comunica a través de las bases de datos. ¿Vale? Y una cola RabbitMQ. ¿Vale? Te montas todo eso. Guay. A nivel de frontend, pues, servidor, lo que ya os he dicho, Node.js con el framework express, ¿vale? Y todo sobre las bases de datos MongoDB y Redis. Y ya a nivel de backend, pues, de backend tenemos backbone y a nivel de frontend tenemos angular y todo sobre HTML5. Comunicación, WebSockets. Tiene que ser muy, muy rápido. ¿Vale? Los datos en tiempo real. ¿Vale? Entonces, ya lo tengo todo súper montado, por guay. ¿Vale? Y, what the fuck. ¿Vale? No sé si habéis fijado al principio que he dicho que yo soy, he dicho que quería salir rápido, que quería validar el modelo y que quería gastar poco dinero. Bueno, no sé cuántos de vosotros tenéis experiencia en Node.js, con Angular, con Backbone, con Mongo, con Redis, con todas esas tecnologías súper mega guays. Yo no tengo ni puta idea de todo eso, ¿vale? Y he dicho que quería salir rápido, ¿vale? No sé a vosotros, pero a mí ponerme ya en una sola de esas tecnologías me cuesta meses para ser productivo. Entonces, tío, si quiero cumplir eso, me tengo que olvidar de todas esas cosas guays porque yo vengo del mundo empresarial, ¿vale? He trabajado con aplicaciones J2CE, aplicaciones gordas. Pues no es lo mejor. O sea, la verdad es que en mi caso, ¿vale? O sea, yo no es el mejor, o sea, no es la mejor opción montarte toda esa arquitectura y todos esos frameworks para salir con tu startup, ¿vale? Sobre todo si quieres hacerlo en seis meses. Seis meses es el tiempo que tienes si quieres validar tu negocio, ¿vale? Entonces, aquí le he fusilado una transparencia a David en la charla del logo en la que dice que Internet es mentira. No os creáis lo que pone en Internet. Esas tecnologías son muy guays, pero hay que tener cuidado, ¿vale? No todo lo que la gente dice en Internet sobre ellas es verdad. Al final, todo tiene sus inconvenientes y cuando te estás jugando tu propio dinero, porque al final, si estás montando tu startup, no tienes dinero, ¿vale? Al final, pues vale, no es tu dinero, es tu tiempo, pero tienes que pagar el alquiler, tienes que pagar tu hipoteca, tienes que pagar el coche, ¿vale? Entonces, mejor que esas cosas las hagas con el dinero de otro, no con el tuyo. Entonces, voy a trolear un poquito, ¿vale? No sé si me conocéis, yo soy un poco troll con el tema de Javascript y demás. Entonces, mi opinión, eso yo todavía lo empecé en el 2012, hace ya dos años. Entonces, te planteas y dices, voy a utilizar Node.js. Entonces, digo, tío, ten cuidado, se creó en el 2009, ¿vale? Cuando alguien cogió el motor de Javascript de Chrome y lo metió ahí en una máquina sola. Llevaba tres años, ¿vale? Van por la versión 0.10, ¿vale? Si lo consideráis maduro, pues yo no, ¿vale? Te lo tienes que hacer tú todo, do it yourself. Por lo menos hace dos años no existían ni la mitad de los fringos que hay ahora. Te tenías que currar tú el MVC, tenías que currarte tú casi al acceso a base de datos, porque no había ORMs, no había no sé qué, ¿vale? Y luego, ¿te gusta programar en Javascript? Si te gusta, pues muy bien, pero Javascript deja mucho que desear, para mí. ¿Vale? Y luego, de verdad es tan rápido, hay un benchmark, ¿vale? Que es en esta web, que ahí se dedica a todo el mundo a implementar una funcionalidad y publican sus resultados sobre una máquina estándar de Amazon, ¿vale? Pues si miráis los benchmark, la solución implementada con Node.js es un 47% de velocidad respecto a la mejor solución, que es Go, ¿vale? Pero es que la tercera es Serlet, ¿vale? Que eso es Java, Vertex, que también es Java, Wicked, que es Java, o sea, Spring, que ahora es el monstruo de Java, que es súper pesado, es más rápido que Node.js, ¿vale? Entonces, no os creáis que Node.js es hiper rápido, ¿vale? No es tan rápido. Mongo, lo mismo, ¿vale? La primera release para producción salió en el 2010, también te lo tienes que currar tú todo. Tienes que hacer una join, pues no puedes, tienes que hacerte tú las cosas. Sigue basándose en Javascript. ¿Te gusta programar Javascript? A mí no. No es ACID. De verdad tienes tantos datos, ¿vale? Ahora os haré el reality check, ¿vale? Pero 12 millones de registros no es nada, ¿vale? Las máquinas de ahora se los comen con patatas. Y luego dices, ah, es que ese esquema les. ¿De verdad vas a cambiar tanto de esquema? Un juego es un juego. No va a cambiar de modelo. No va a tener más campos mañana, porque al final la ficha de un juego es la ficha de un juego. Entonces, ¿la realidad cuál es? Esto es a día de hoy, ¿vale? Lo terminé antes de ayer, pues lo he actualizado. Tenemos 32 tiendas monitorizadas. 2.300 juegos, ítems. Tenemos 123.000 ofertas registradas. Ofertas, no juegos. ¿Vale? 12 millones de registros históricos en año y medio. ¿Vale? Y esta es la cifra importante. El backup de la base de datos ocupa 200 megas. ¿Vale? Después de un año, mi backup ocupa esto. 200 megas caben en mi móvil. ¿Vale? Pongo un SQL-ILT y caben. ¿Vale? Mi móvil es capaz de cargar las bases de datos de todo cambio entera. Entonces, ¿son muchos datos o pocos? Pues, para nosotros humanos, que ya más de 500 nos parece mucho, para una máquina es muy poquito. Entonces, no vas a necesitar una solución no SQL para implementar eso. Entonces, ya después de la broma de Java, JavaScript, pues vuelvo a empezar. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que tengo yo y cómo llegué a esa conclusión. Entonces, empiezas tu startup y dices, vale, tengo que ganarme la vida, ¿vale? A menos que seáis estudiantes, viváis en casa de vuestros padres y todavía os den la paga. Pues, si no estáis en esa situación, tienes que pensar qué es lo que, cómo lo vas a hacer. Entonces, te planteas la distintiva de, voy a utilizar algo hiper-hype, que mola un montón, o voy a utilizar algo legacy. ¿Vale? Pues, evaluarlo vosotros. ¿Puedo permitirme el lujo de fallar, de empezar a utilizar una solución y que luego no sea lo que yo quería? O tenga bugs o no esté bien, vosotros lo volváis. Si podéis permitiros el tiempo de volver a implementar esa solución en otra tecnología. También, ¿queréis algo hiper-probado, que sea sólido como una roca, pero que no admita alta carga de trabajo? ¿O sea, queréis implementarlo en COBOL? Vosotros mismos, si sabéis COBOL. Y luego, es lo mismo. ¿Quieres molar? ¿Vale? ¿Quieres ir al TEDxFest y presumir de que utilizas las últimas tecnologías cool y demás? ¿O quieres ganar dinero? ¿Quieres ganarte la vida? Yo, en mi caso, quiero ganarme la vida. Y si puede ser, hacerme millonario. Entonces, empiezas tu startup, ya tienes tu idea clara, lo que quieres validar, y te planteas. ¿Y con qué lenguaje lo hago? Vale, pues tienes Scala, tienes Ruby, Jardim, Java, Ruby, Python. Pues, ahí lo dejo. Luego lo solveremos. Entonces, ¿qué lenguaje? Pues, mira, en mi caso, soy hiperplasmático, y dije, ¿en cuál soy más productivo? Porque, al final, es una startup, somos dos personas, o casi una y media, uno programa y el otro hace el resto, y me la tenía que picar yo solo. Entonces, ¿ahora mismo en cuál soy más productivo? En el que conozca, ¿vale? En mi caso era Java. Oye, pero a lo mejor no sois uno, sois más, sois una banda de amigos. Oye, ¿y los amigos? O los compañeros, ¿qué saben? Porque a lo mejor yo soy el jefe, y yo sé mucho Javascript, mucho Node.js, pero es que mis compañeros del equipo son todos de Python. Pues, hay que evaluar, ¿vale? ¿Quién va a producir más? Pues, si van a producir más tus compañeros, a lo mejor tienes que tomar el lenguaje que dominen tus compañeros. Luego, ya, si piensas en, es algo más serio, y piensas contratar a alguien, ya tienes ciertos recursos, o tan invertido, oye, ¿cuánto te va a costar encontrar a alguien que sepa esa tecnología? Porque, sí, yo sé mucho Javascript, o yo sé mucho Ruby, y voy a hacer el prototipo muy rápido y muy pronto. Pero el día que pase de la fase del prototipo, cuando tenga que incorporar a la gente, a mi equipo, ¿cuánto me va a costar encontrar a alguien? Pues, piénsatelo bien. Ahora mismo, si buscas a alguien de Ruby en Madrid, no lo encuentras. Están todos escogidos. O, no de Javascript, también. Echas una fuente en el foro de Javascript de Madrid, y si no pagas más de 40.000 pavos, te llaman rata. O sea, ten cuidado, ¿vale? Y luego también, ¿cuánto va a durar tu código? Oye, a lo mejor el prototipo, si es de usar y tirar, pues sí, puedes utilizar un lenguaje que no sea muy mantenible. O, si ya tienes todo muy claro y sabes que tu código va a durar tiempo, pues haz algo que sea robusto. Lo mismo. Eso es el lenguaje. Y luego, el stack. Pues, con cada lenguaje tienes tu stack de tecnología. En Ruby tienes Ruby en Rails, en Java tienes todo lo que es el stack J2C, la especificación, tienes Spring, en Groovy tienes Grays, en PHP tienes Symfony, y bastantes más, en Python, Django, en Scala, Brave framework. ¿Vale? Pues también, ¿qué stack tecnológico utilizo? O utilizo un stack, ¿vale? Porque a lo mejor, incluso, no deberías usar un stack para tu startup. ¿Vale? Entonces, ¿qué te tienes que planificar a la hora de elegir tu stack? Pues, cosas a favor. Que la configuración, el setup, el arranque del proyecto es muy rápido. En cualquiera de esos frameworks o stacks, pones lo que sea new nombre del proyecto y ya te crea todo un conjunto de clases y de ficheros y demás. Le dices lo que sea run y trash. Ya tienes la aplicación funcionando y con un hola mundo y con un menú y con todo el cableado hecho. ¿Vale? Muy guay. Es muy fácil, por tanto, arrancar, prototipar. Pero empiezan los problemas. ¿Qué pasa si te sales del guión? ¿Vale? Yo normalmente me salgo del guión. ¿Vale? El scaffolding que me da cualquiera de esos frameworks no me vale porque ya mis pantallas empiezan a ser distintas. Ya no es un CRUD tal cual. Mi modelo de datos es complejo. Mis mapeos de URLs no son normales. Mis persistencias ya no es solo la base de datos. Es la base de datos y a lo mejor un fichero. Y tengo que hacer cosas. No sé. A mí me suele pasar. Después, los stats completos tienden a que tus aplicaciones sean monoglíticas. Como es todo el pack, toda tu lógica y todos tus componentes y todas tus partes de la aplicación se convierten en una sola. Entonces, tienes tu backend, tu frontend y tus servicios de APIs y demás están alojadas en la misma aplicación y las despliegas todo el tirón. Entonces, si tienes que modificar el backend, modificas la aplicación y despliegas todo otra vez. El frontend, el backend y todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que no se te convierta en un monstruo. Y luego, también, los stats completos están muy guays porque siempre tienes un plugin que te hace algo. Tú quieres un plugin que te implemente seguridad, pues te lo hace. Por LDA, por OAuth, por lo que sea. ¿Que necesitas un plugin para acceder a Mongo? Lo tienes. ¿Un plugin para acceder a Redis? Lo tienes. Siempre tienes un plugin para algo. Pero, tiene el conveniente de que a veces tienes demasiados. Que, como hacer plugins es gratis, buscas un plugin para OAuth y te encuentras 20. Y dices, ¿y cuál cojo? Pues, tienes que elegir. A veces se convierte en plugin. Entonces, ¿y qué haces si no usas un stack completo? Pues, a lo mejor, tienes que usar frameworks más sencillitos. Frameworks que resuelvan una necesidad en concreto. Un framework que te resuelva la inyección de dependencias. Un framework que te ayude a resolver el acceso a base de datos. A una base de datos. A una base de datos no se cuele. Cosas pequeñitas que seas tú el que controles. Que decidas cuándo vas a usar tu framework y no cuándo el framework te va a usar a ti. Que no te imponga nada. Que no te imponga una manera de programar. Que no, que el hecho de que tengo, uso Spring o lo que sea y Zrash. Para empezar, tengo que tener un XML así. Joder, una mierda. Si yo lo que quiero es instanciar una clase y llamar a un método. Pues no, tienes que tener un pedazo de XML. También, si intenta que tus frameworks no tengan dependencias. Que no tengas que bajar medio internet para hacer que el OAuth de tu login funcione. Ni que para usar la versión de MongoDB tengas que bajarte el plugin de Redis o cualquier cosa. Porque luego se te hacen aplicaciones muy gordas y para hacer una funcionalidad muy pequeña, pues se te complica la vida. Y todo esto es para llegar a la conclusión de que tenéis que hacer aplicaciones, por lo menos mi planteamiento, que te permita hacer módulos. Meter toda tu lógica, todos tus servicios y demás. Pequeños módulos que estén desacoplados. Acoplados entre ellos, que se proporcionen servicios entre sí. Y gracias a haber utilizado un framework sencillo, haber minimizado las dependencias, puedes aislarlos y puedes reutilizarlos a lo largo de todas tus aplicaciones. Porque al final, una web o un sistema no está compuesto de una única aplicación. Está compuesto de varias aplicaciones que interactúan entre sí. Entonces, si consigues modalizar, conseguirás reutilizar todos tus componentes a lo largo de todas tus aplicaciones. Entonces, mi conclusión es, no uses un estado completo, utilizarlo para prototipar, pero no lo uses de verdad para hacer un sistema medianamente complejo. Entonces, desacopla, hazlo orientado a servicios, que tus componentes se comuniquen entre sí, ya sea a nivel lógico como físico. El lógico para mí es que son dos clases de tu lenguaje, que se comunican entre sí, pero que tienen una interfaz bien clara, bien definida. Y lo físico es, consigue que esas dos interfaces se puedan ejecutar en máquinas distintas y se comunican entre sí a través de algún servicio de redes o colas o lo que quieras. Porque podrás reutilizarlo. Evitar la optimización prematura. Como os contaba antes, voy a tener millones de usuarios, voy a tener millones de registros y te piensas que eso te va a condicionar todo. Pues no, no te condiciona nada. Porque piensas, lo voy a petar, me van a venir millones de usuarios. Pues la realidad es que no te van a venir millones de usuarios. Te van a venir mil usuarios al día. Ese es mi caso. ¿Necesitaba un Node.js para atender a mil usuarios al día? No. ¿Necesitaba un MongoDB para que necesito guardar millones de registros? No, no lo necesitas. Entonces es, implementa una solución que funcione, que sea correcta funcionalmente, que no te ha compresado nada, ninguna tecnología en concreto. Y luego, cuando te lleguen los problemas, si lo has implementado bien, si has creado bien tus interfaces y tus servicios, la teoría dice que reemplazar una pieza por otra será fácil. Entonces si mañana tu base de datos se queda pequeña, por lo que sea, pues si has implementado bien tus módulos, podrás reemplazarla por un Mongo. O lo mismo, si piensas que va a haber un algoritmo que va a ser crítico, porque vas a tener que buscar precios, y dices, me voy a montar una mega query para hacer eso. Pues a lo mejor no la necesitas. Haz algo que funcione, y si mañana te encuentras con que tienes millones de registros, millones de usuarios, y esa query va lento, pues ya la optimizas, pero de primeras no os molestéis. Las máquinas van sobradas. También el journey, no lo vas a necesitar, lo de siempre. Te piensas que te van a venir los usuarios, y te van a necesitar millones de funcionalidades, y que si no tienes todas, tu aplicación es una mierda. Pues al final tus usuarios van a usar la mitad de la mitad de la mitad de lo que vas a hacer. Un ejemplo es, en Autogami tenemos el login, y pensamos, la gente va a querer logarse con Twitter, Facebook, Google+, y correo. Vale, pues me inventé todos los mecanismos de logado que dijimos. Vale, pues al final el 70% de la gente entra con su usuario y contraseña. No usan Twitter, ni no usan Facebook, no usan Google+. Vale, pues, Piénsatelo dos veces. Vale, a nivel funcional y a nivel técnico, vale. O sea, no penséis que cierta funcionalidad, cierta característica técnica la vais a necesitar. Vale. Tirar algo sencillo, algo que no... Que nos permita salir rápido, vale. Al final es eso. Vale. Y, ¿cómo conseguimos todo eso? Pues, utiliza buenas prácticas y patrones. Vale. No os voy a contar cuáles son las mejores prácticas y patrones de programación de inventar objetos ni nada, pero al final están ahí porque hay mucha gente que, que después de hacer muchas aplicaciones ha llegado a la conclusión de que esos patrones son válidos. Entonces, si aplicáis esos patrones, esas prácticas, os conseguiréis aplicaciones modulares, desacopladas, con diseño solid y todas esas cosas, vale. Todas esas pajamentales sirven para conseguir luego aplicaciones robustas, vale. La idea es también que a la hora de modificar tu código no la cagues y se interrumpa por todos lados, vale. Y ya lo he ido diciendo es, no subestiméis el hardware. Si seguís las buenas prácticas y patrones, saldrán aplicaciones sencillas que no matarán a la base de datos, no harán bucles brutales, vale. Entonces, si hacéis aplicaciones bien, normales, o sea, sin muchas florituras, el hardware de ahora lo resuelve perfectamente, vale. Otra vez está en una máquina que tiene cuatro cores y cuatro gigas de memoria y haciendo pruebas de estrés resuelve, me parece que eran 500 usuarios concurrentemente, vale. Como os digo, no tengo más de mil usuarios en un día, vale. Entonces, no penséis que el hardware va a ser una limitación. El hardware aguanta mucho si programáis medianamente bien. No vais a necesitar contratar 50 máquinas de Amazon, con una os vale. Si ponéis dos que sea para que tenga redundancia, pero de primeras no vais a necesitar una mega arquitectura. Entonces, bueno, el resumen también sería esto, es, haz diseño modular, orientado a servicios, vale. Entonces, esto serían distintas aplicaciones o módulos de tu sistema en el que haz que se conecten entre sí, se den servicios y que incluso puedas mezclar tecnologías. Entonces, a mí me ha servido, yo programo en Java, pero hay ciertas partes que las he hecho en Groovy. ¿Y dónde he metido Groovy? En aquellas partes en donde no es crítico. Tengo ciertas funcionalidades, como los robots, que no es crítico. O sea, si tarda medio milisegundo más en hacer una petición, no pasa nada. Lo he implementado con eso. Si me funciona, lo dejo. ¿Que me provoca un cuello de botella? Pues lo voy cambiando. Entonces, me permite ir, como decir de todo sobre la máquina virtual de Java, es interoperable Java con Groovy o con Scala o con el lenguaje que queráis. Y puedo ir cambiando la implementación en función de mis necesidades. ¿Vale? Por ejemplo, un consejo que yo os daría. Y mezclarlo todo, o sea, podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Pero siguiendo siempre patrones de diseño. Entonces, antes os conté cómo era mi arquitectura en Node.js, ahora os voy a contar la de verdad. ¿Vale? La verdad es que utilizo Java por todos lados, ¿vale? Y cuando pongo Java, pongo, además de un lenguaje, es la máquina virtual. La máquina virtual es una plataforma que da muchas funcionalidades y a día de hoy, pues, es invadible. ¿Vale? No hay implementaciones, no hay room times que den la seguridad que te da Java. Por debajo tenemos Linux, ¿vale? Es lo más sencillo. Y como base de datos, Postgres. No es tan rápida, a lo mejor, como MySQL, pero es que es una base de datos de verdad, no como MySQL. ¿Vale? Entonces, diagrama de sistemas de Autogami. Pues, se parece mucho al de antes, ¿vale? Pero bastante más sencillo. ¿Vale? Tenemos un frontend, uno, una única máquina que hace de frontend. Un frontal, que es un Apache, que hace de prox inverso entre lo que es el front y el back. ¿Vale? Porque el front, el back y el API, aunque son máquinas virtuales de Java distintas, están alojadas en la misma máquina física. ¿Vale? Con una máquina física lo tengo resuelto. Pues, el frontal es un Apache que redirige las peticiones a la máquina virtual que toca, en función del usuario. Los ficheros estáticos los servimos con Amazon CloudFront. ¿Vale? Todo lo que son las imágenes, los CSS, los JavaScript. Se las come esta máquina. Por el único motivo, porque es más rápido que yo. ¿Vale? Mi proveedor es, a lo mejor, 100 milisegundos más lento que Amazon, que te pone las máquinas al lado de donde tú estás. ¿Vale? Pero no por carga. Se lo come perfectamente a mis servidores. ¿Vale? Tenemos los, el frontend, que es lo que veis vosotros cuando entráis. El backend, que es lo que yo manejo para cargar los datos en Autogami. En Autogami. Y luego un pequeño NAPI para dar servicio a terceros. En mi caso, pues, joven consolas y dentro de poco más webs. Y todo eso, ¿vale? Ataca a una única base de datos. Ahí está todo. ¿Vale? Una base de datos, un Postgres. Todo en la misma máquina, ¿vale? Insisto, que una máquina de cuatro cores y cuatro gigas se lo come todo. ¿Vale? Si mañana necesito más, me llevo estas máquinas virtuales a otra máquina y no pasa nada. ¿Vale? Como está todo desacoplado, puedo escalar poniendo más máquinas. Pero ahora mismo una única. Y luego tengo por aquí un servidor que se encarga de coordinar todo el trabajo de los robots. ¿Vale? Tengo robots navegando por páginas de tiendas o tirando de APIs. ¿Vale? Hay tiendas que me dan APIs. Entonces, pues, tengo robots que están constantemente preguntando por esos robots. En este caso sí que están alojados en otras máquinas para no interferir, no cargar mucho la principal. Pero podría estar ahí. Esos n-robots están en varios sitios. Tengo en el mismo hosting que tengo o fuera porque esas tiendas son extranjeras. Entonces, me sale más, va más rápido si lo alojo en Inglaterra que en España. Entonces, pues, lo tengo ahí. ¿Vale? Entonces, esos robots atacan a un servidor que le envía los datos a la base de datos. ¿Vale? Y ya por debajo, el frontal es un Apache. Apache de toda la vida. Lo que será el frontend está hecho con Yeti. Esto ya lo cuento por curiosidad. ¿Vale? Este servidor, este servidor y ese servidor están montados sobre un Tomcat. ¿Vale? Sencillito. ¿Por qué aquí Yeti? Porque quería probarlo. Nada más. ¿Vale? No hay, o sea, ninguna decisión ahí hiper sesuda. No. Quería probar Yeti y lo puse. Como decían que iba muy rápido, ¿vale? Me creí lo que decía Internet. ¿Vale? Todo el mundo hablaba de que Yeti era la leche. Lo metí. ¿Vale? Al final, no tengo contactos a usuarios. ¿Vale? Podría poner un Tomcat y funcionaría. La base de datos es un Pogres. Muy sencillita. ¿Vale? Ni... O sea, Pogres ahora permite también hacer NoSQL con el HStore y demás. Nada. Base de datos de toda la vida. Modelo relacional. Y ahí atrás, pues también un Tomcat. ¿Y cuál es el... ¿Y qué he usado para hacer todo el sistema? Pues en todos los módulos utilizo esto. ¿Qué es? Vale. Para los que no sepáis, Juiz es un motor de inyección de dependencias. Un contenedor de Beans. ¿Vale? No hace nada más. Es Spring, pero a la mínima expresión. Para acceso a base de datos, JPA. La especificación, me parece que estoy en la 2.0. ¿Vale? Sin más. Utilizo lo que da la especificación. Nada de las implementaciones. ¿Vale? No uso extensiones. ¿Vale? Para la búsqueda de juegos e indexación, Lusin, que es la base sobre la que se construye Solar, Elasticsearch. ¿Vale? Es una herramienta muy potente. Y luego, como no se me ocurría qué poner, ¿vale? Porque digo que son, utilizo muy pocas librerías, tengo muy pocas dependencias. Pues ya dije, ¿qué más? Para que se me llene la transparencia. Pues logback para hacer el login. Wava Libraries, que es una colección de librerías de utilidades, pequeñas utilidades, de colecciones, de implementar pequeños cachés, implementar multimapas y cosas así. ¿Vale? Está muy bien. Es de Google. Y luego, para la construcción de los proyectos, la gestión de dependencias y construir los artefactos, utilizo Maiden. Ya está. Me hubiera encantado utilizar Gradle, pero con Maiden me da suficiente. Ya está. No necesito más. ¿Vale? Y luego, en frontend, lo que veis vosotros en vuestro navegador que utilizamos. Pues, HTML5, ¿vale? A nivel de código HTML, jQuery y Twitter busca. ¿Vale? Es... Cuando os contaba lo de, necesito una web super responsive, super ajax, super no sé qué. No necesita una web super responsive, super ajax ni nada. La gente lo que quiere es ver los precios de los juegos. No necesita efectos super raros ni búsquedas donde van cambiando todas las cosas. La gente lo que quiere es buscar, pinchar, ver el precio e irse a la tienda. ¿Vale? Pues con jQuery enriqueces un poco el formulario para que haga un pequeño efecto y ya está. No necesitáis más. Y Twitter bootstrap, pues, lo que hay que hacer es un layout para la maquetación. Ya está. Y luego, eso a nivel de HTML y luego a nivel de lo que es el servidor, pues, tenía que poner un framework MVC. ¿Vale? ¿Quién es el que resuelve las peticiones a nivel de servidor? Un Spring MVC, un Struts, no sé si hay que hablar de ello. JSF, ¿vale? ¿Qué necesitaba? ¿Vale? Pues, todas las soluciones que encontraba eran bastante complejas para lo que yo necesito. Que es, quiero buscar un juego. Buscar con un parámetro que es nombre de juego. Pues, ya está. Necesito juegos de PlayStation 3 de 20 a 30 euros. Pues, pues, la URL pone los nombres y ya está. Entonces, no tengo formulario, no tengo nada raro. ¿Vale? Entonces, ¿qué hice? Pues, me inventé. Me fue un Word MVC. ¿Vale? No me lo inventé. O sea, fue saliendo solo. ¿Vale? Te haces un Serlet y ese Serlet, pues, mañana, como lo vuelves a necesitar para hacer otra cosa, refactorizas, sacas otra clase y poco a poco te va saliendo un conjunto de clases de utilidad. Pues, como tenía que ponerle un nombre a la transparencia, pues, le llamé Fusheret. Ya está. ¿Vale? Ese es mi framework MVC. Serán 20 clases, no hay más. Y luego, para pintar el HTML, utilizo un motor de plantillas que se llama Freemaker. No sé si la habéis usado, pero es hiper simple. Cuando se lo contaba a un amigo, me decía, tío, pero es que Freemaker lleva sin actualizarse cinco años. El último cómic se lleva cinco años. El tío que lo inventó ya ni trabaja con Java. O sea, ya lo abandonó. Pues, a mí funciona. O sea, no es... O sea, que algo no se mantenga, puede ser por dos cosas. O sea, es porque se ha abandonado o porque nadie lo usa. O porque funciona tan bien que no hay que tocarlo. ¿Vale? Ese es mi caso. Que funciona perfectamente. Y luego, me permití el lujo, a nivel de Front, utilizar un invento que se llama AK. Que es un tema de... Se utiliza mucho en escala, pero también tiene su versión Java. Y es para hacer temas asíncronos. ¿Vale? Entonces, todo lo que yo puedo hacer a nivel asíncrono, en el Front, se lo delego en AK. Cosas que hago, por ejemplo, cada vez que buscáis algo en Otogami, pues a mí me gusta guardar lo que habéis buscado. Porque si ponéis un título del juego y yo no lo tengo, me gustaría saberlo. O si escribís mal el título de un juego, me gustaría saber qué has puesto para ver qué puedo hacer yo para que la próxima vez que escribáis eso, os salga un resultado. ¿Vale? Para que la información siempre os devuelva algo que sea relevante. Entonces, el hecho de que yo guarde algo en... Que guarde en base de datos, que tú has buscado por un nombre de un juego, no debería hacer que la búsqueda de ese juego fuera más lenta. Entonces, como el que yo haga esto no influye en el resultado de la página, ¿qué hago? Pues se lo envío a un actor, que es el mecanismo que he utilizado. Y le digo, actor, alguien ha buscado por esto. Es instantáneo y ya en background se resuelve esa funcionalidad y a vosotros devuelvo el resultado. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de para qué lo uso. El backend. El backend, ahí, pues, ¿qué utilizo? Pues también muy poquita cosa. ¿Vale? Si lo mezclo con lo de la primera transparencia de UIS JPA, necesito algo que me funcione en el navegador. O sea, el backend de Otogami es también... Necesitas trabajar con muchos datos. Manejamos un volumen de 125.000 ofertas que hay que machear contra los dos juegos. Entonces, necesito algo que sea muy cómodo a nivel de usuario. Necesito mucho JavaScript. Ahí sí que, de verdad, no para el frontend. Pero para el backend necesito mucho AJAX y mucha interacción. Y si os, como habéis contado antes, yo soy hiper malo en JavaScript. ¿Vale? Soy malo y no me gusta. ¿Vale? No sé si es porque no me gusta porque soy malo o soy malo porque es un lenguaje de mierda. Pero yo tengo ese problema. ¿Vale? Estoy cierto. Entonces, pero necesitaba utilizar JavaScript. Porque necesitaba hacer algo en navegador que fuera muy intensivo en JavaScript. Entonces, para mí, la solución más fácil, en vez de ponerme a empollar cómo funciona JavaScript, como hizo Micael, pues yo tiré por la calle en medio y dije, yo no quiero JavaScript. Yo quiero algo que me permita trabajar como si trabajara en JavaScript, pero en mi lenguaje. Y esa solución se llama GWT. ¿Vale? Para los que no sepáis qué es, es el CoffeeScript de Java. ¿Vale? CoffeeScript compila su lenguaje a JavaScript. Pues GWT compila Java a JavaScript y ya está. Pues, lo sé. Es un compilador. Y luego, pues, como tienes que, necesitas un, también, igual que tienes Angular en JavaScript puro y duro, pues, necesitas un framework un poco para las pantallas y hacer el binding y todas esas cosas. Pues, utilicé GWT-P, que es la implementación de un patrón de diseño muy sencillito. ¿Vale? Pues, utilicé esa implementación. Y luego, como tengo trabajos batch, ¿vale? Que, periódicamente, hacen cosas. Puede haber tirado de Chrome, de Linux o directamente de Quart, que es programar trabajos batch. Todos los días a las 10 de la mañana me haces esto. Y luego, para la seguridad, para que nadie pueda entrar en mi backend y romperme los datos, utilizo Apache Zero. También, una pieza muy sencillita, que te pone un filtro HTTP y te lo gestiona todo. ¿Vale? No necesitas un Spring Security ni nada parecido. ¿Vale? A nivel de backend, tengo lo que son los robots. Y los robots, esto es otro nombre que me he inventado, ¿vale? Y entonces, el robot se compone de tres partes. Un servidor, Tomcat, que es el que recoge toda la información de los robots. Y luego, los robots están hechos en HTMLUnit. Un framework para hacer pruebas unitarias, pruebas funcionales. Entonces, tú cuando haces tu aplicación, necesitas probar que tu HTML funciona, que tu JavaScript funciona, que la navegación de pantallas está bien. Pues esa herramienta, que es una herramienta para hacerte funcionales, pues si es capaz de probar tu código HTML, puede probar el código HTML de un tercero. Una tienda, pues, por lo uso. Está hecho en Java. Y luego, la comunicación entre lo que son los robots y el servidor Tomcat es mediante servicios REST con JAX-RS, que es la implementación de referencia. Los servidores, pues, como te decía antes, el front está hecho con Apache, Apache 2. Entonces, el front-end Java está hecho con Yeti y todos los servidores, además de los que puse en la transparencia ya, está hecho con Tomcat. Y luego, metodología de trabajo. Pues hasta hace pocos meses, hace dos meses, hacíamos unas funcionalidades por semana. Intentábamos al usuario aportarle valor cada semana. En vez de haber hecho mil funcionalidades y sacarlas todas a la vez, no. Sabes con cuatro funcionalidades y vas incrementando el valor al usuario cada semana y recogiendo feedback y volviendo a decidir qué haces para la próxima semana. Entonces, eso se hace con metodologías Agile. ¿Vale? Que es iterativo, incremental y demás. Y luego, pues, utilizamos toda la suite de productos de Atlassian como herramientas. Y luego, a nivel de infraestructura, utilizamos Datadog para hacer la monitorización de servidores. Típica gráfica de consumo de CPU, consumo de memoria, peticiones por segundo y demás. CloudBiz como herramienta para hacer la integración continua. Haces un commit, se entera el servidor de integración continua, te compila, te ejecuta los test. Y yo por ahora me he quedado ahí. Todavía no he llegado al nivel de, me ejecuta los test y me lo despliega solo. Todavía no he llegado hasta ahí. Amazon CloudFront para hacer la de caché, ¿vale? CDN. DEX para la resolución de incidencias con los usuarios, ¿vale? Si encontráis algo raro en Autogami, nos escribís y lo resolvemos con esa herramienta. Y luego, Gigas como proveedor de hosting. ¿Vale? No nos hemos ido a Amazon. ¿Por qué? Porque es caro. ¿Vale? Para lo que yo necesito, que son dos máquinas, la solución de Amazon, pues sale a lo mejor el doble de cara que una solución de contrato un servidor todo el año, te lo pago por adelantado si quieres, y tengo el doble del tipo de potencia que lo que me da Amazon. Es que no vas a escalar. O sea, no te permite escalar. Les he dicho que soy capaz de hacer, que mi servidor es capaz de servir 50 veces más tráfico de lo que estoy sirviendo ahora. Pues ojalá tenga ese problema. De que digas 50 veces más tráfico y no me funcione. ¿Vale? Entonces, pues no necesitas esas soluciones. Entonces, ¿preguntas? Yo quería saber cómo funcionan los robots de monitorización. ¿En qué tiendas os ha ido basado y llegáis y monitorizáis una web o llegáis a una tienda y decís, oye, que voy a ver dos productos y en el final voy a caer. ¿Vale? A ver, en principio es, cuando empezamos, no empezamos con las 32 tiendas que tenemos ahora. Empezamos con 10. ¿Y qué hicimos? Cogernos las 10 tiendas más importantes del mercado y metarlas. ¿Vale? Amazon, Game, Game España, Zavi, The Hard. O sea, la que la gente nos decía. Y directamente ni hablamos con ellos. Es, yo quiero esas tiendas y las voy a meter. Entonces, porque es lo que me piden los usuarios. Aquí no... Amazon, por ejemplo, tiene API. Pues tiras de su API y tiras para adelante. Otros es, oye, que es que la tienda... Conozco a un tío que conoce al tío de la tienda. Pues, oye, me pones en contacto con él y ese te da un feed, un XML de 20 megas que te bajas y paseas. Y otros es, el ejemplo más claro es el Cote Inglés. Cote Inglés, pues, ni feed ni leches. Pues, te vas a su web, la navegas, como navegarías tú, y saca los datos. ¿Vale? No hay mucho más. Entonces, es poco a poco. Ahora, para las... Dentro de 10 días, vamos a meter Rakuten, que es una web que es el electroprecio, me parece que era antes. Y ahora, bueno, la cosa es que hemos hablado con ellos, nos ofrecen un API y dices, oye, ¿y cada cuánto actualiza los datos? Pues, te dice, a las 6 de la mañana, todos los días. ¿Vale? Entonces, si yo te lo pido a las 12 de la noche, ¿me vas a dar los datos de las 6 de la mañana? Sí. Vale, pues, menuda mierda. ¿Vale? Porque yo a mi usuario no le quiero decir el precio de las 6 de la mañana porque ha podido cambiar o porque se ha acabado el producto. Entonces, me han dicho, oye, vale, pues, te escrapeo la web. Entonces, me han dicho, vale. O sea, que no pasa nada si escrapeas, ¿vale? No hay ningún problema. El machine. No, tengo uno. ¿Cómo lo hacemos? A mano. ¿Vale? O sea, cuando se ha dicho que el backend tenía mucho javascript, era por eso. ¿Vale? Entonces, es un proceso manual de, tengo la ficha, creo la entidad juego, el GTA V, lo creo, y tengo manualmente, voy buscando entre las 120.000 ofertas que tenemos, ¿vale? Voy buscando. A ver si alguien ha titulado el juego GTA V. Pues, estos, vale, pues, este, 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 aquí. Ah, pero es que hay edición especial, ¿vale? Entonces, unos ponen especial edición y otros ponen edición especial. Pues, entonces, este, 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 a la edición especial del juego. Este, 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 a la edición normal. Este, 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 a la edición coleccionista. Entonces, a mano. ¿Vale? No hay otra opción. ¿Vale? Porque, o sea, al final no os cazáis. O sea, ni siquiera. O sea, estoy utilizando el código de barras para sugerir qué juego va con qué oferta. ¿Vale? Pero ni con esas. Porque las tiendas o no te lo ponen o te ponen o te mezclan ediciones. ¿Vale? Hay algunas que te dicen, vale, sale el juego y te pongo este código de barras y este juego. ¿Vale? Mañana sale la edición Platinum y en vez de crear una nueva oferta que sea la edición Platinum, no, le cogen la edición normal que tenía el código barras anterior y le ponen el nombre de Platinum y el precio de Platinum. ¿No hay ingeniería en inglés? No hay ingeniería, es manual. O sea, al final llega un usuario y te dice, oye, que me estás diciendo que este juego es la edición normal y es la Platinum. Y digo, pues sí, es verdad. Y me habré equivocado cuando hice el machine. No, no. Ya después, a la quinta vez que te pasa con la misma tienda, llegas a la conclusión de que el tío de la tienda te está cambiando los productos con el mismo EAN. Entonces, manual. O sea, incluso eso tenemos que repasarlo manualmente para evitar que caigan las fuertes en otras ediciones. ¿Vale? Ese es el gran parte de nuestro trabajo. O sea, no... O sea, de todo el tiempo que llevamos en Autogami, a lo mejor el 50% se nos ha ido en crear los objetos, los juegos, darle descripción, categorías, crear las ediciones y el machine. 50%. Lo que es programación habrá sido el 30% del tiempo. ¿Vale? Entonces, para que penséis que programar no es todo lo que se hace en una startup. ¿Vale? Se hacen otras cosas. Y que no tiene que ser lo que... No os tiene que condicionar lo que hagáis. ¿Vale? Sí, Azul se ha llegado muy bien porque ha tomado la decisión, ¿no? Desde el saque tecnológico inicial, te la ha salido rápido, barato y demás. Hace unos meses os llegó una inyección de inversiones. Esa pasta te hizo pensar en, vale, pues ahora que tengo el dinero, los recursos y tal, voy a mejorar esto. O tuviste que hacer una buena decisión de ese tipo. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer con esa pasta? ¿Vale? O sea, al final la pregunta es, ¿qué voy a hacer? No lo habéis hecho, ¿no? No, no. Y quiere decir que ahora que tengo recursos para pasta o tal, ¿de contratar gente o...? Te voy a contar lo que hemos hecho con ese dinero. Con ese dinero hemos hecho que David, mi socio, deje de trabajar para otra compañía. ¿Vale? Porque antes era trabajo para una compañía y el resto de mi tiempo libre, ¿vale? Y de mi sueño lo dedico a Otogami. Entonces ahora es para que haga lo mismo en Otogami, ¿vale? Pero que ya en exclusividad, ¿vale? Y eso no es programar ni llegar a acuerdos con tiendas, llegar a acuerdos con medios, ¿vale? Porque queremos salir en más medios. O sea, todo lo que no es programar lo tiene que hacer él. ¿Vale? Entonces ya ahí se nos va dinero. Porque antes tenía su sueldo y ahora no. Y ahora se lo tengo que pagar yo. Hemos contratado a una persona que se dedica solo a contenidos, ¿vale? A crear los juegos, a meter las fichas, a mapear los datos. Y hemos contratado un programador, ¿vale? Entonces hemos pasado de una nómina, por así decirlo, a cuatro. Y de esas tres, solo una de ellas es para programar. ¿Y qué está programando? Pues no está programando todo a mí. Está programando el siguiente vertical que vamos a hacer. Que no tiene nada que ver con Autogaming. Entonces, al final, Autogaming sigue recibiendo un programador. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de Autogaming no escala como pensábamos que iba a escalar. ¿Vale? Ya no podemos meterle más funcionalidades. Y lo único que podemos hacer es ganar tráfico. ¿Vale? Es lo único que nos falta. Y ganar tráfico exige pasta en publicidad. Entonces, ¿en qué vamos a pasar el dinero? En publicidad. No en programadores. Entonces, ¿cuáles son las funcionalidades? Las que hay. Si sabes alguna funcionalidad que te gustaría, me lo dices. ¿No te iba más al tema de herramientas o de tal? No, porque como aplicación funciona. No necesito más. ¿Preguntas? He entendido que la parte de Trump y la parte de Trump son aplicaciones independientes. Sí. Esto, pues he visto que provoca al final un poco de utilización, muchas veces tecóricos. Sí. ¿Cómo que nos hicimos esta lógica? ¿Cómo que nos hicimos esta lógica? ¿Cómo que nos hicimos? En módulos En Hars En terminología de Java En Hars Que incluye toda la lógica Que creo que va a ser reutilizada En varias partes Entonces Tampoco hago sobre arquitectura Una cosa que también Que no he puesto aquí Pero no penséis que va a ser La mega aplicación y que va a necesitar Todo eso, no Empiezas picando tu código Te sale un conjunto de clases Aplicando patrones Y de repente te sale que necesitas Un API A mi me surgió que necesitaba un API Porque necesitaba integrarlo en conjunto de cero Entonces, ¿qué hice? Pues empecé a aplicarme el API Oye, que ya se empieza a mezclar mucho código ¿Qué hice? Pues Refactoricé, saqué ese código a otro módulo Pero entonces ¿dónde meto la lógica? ¿En este o en este? Pues tienes un tercero ¿Vale? Sacas un tercero Y tienes tu lógica común Tu lógica de API Y tu lógica de Sprint Y ya está ¿Vale? Entonces Hágas el modo de editar ¿Vale? Java te permite hacerlo muy fácilmente ¿Vale? Como es un lenguaje tipado Pues En cuanto se rompe Te salta por todos lados Lo haces muy fácil ¿Vale? ¿O no? Sí Tenemos otras prioridades Déjame un like Entonces ¿Ha llevado a pensar Que Empezar a otro Contra servicio Si no es suficiente A otros frenos Para desarrollarlo todo más rápido Visto que ahora A posteriori parece que las condiciones igual No eran todas las que ¿Crees que hubiera ahorrado más tiempo? ¿O no sería de otra manera? ¿Cambiarías algo? Pues Ahora que sale A las posibilidades A las que se ha llevado el proyecto A ese punto ¿Habías algo de forma diferente? A nivel técnico No ¿Vale? A lo mejor a nivel negocio Sí ¿Vale? Un gran problema que hemos tenido Es el SEO ¿Vale? O sea Empiezas al principio y dices Mi aplicación Pues va a ser viral ¿Vale? Porque Joder Te ofrezco los mejores precios De los juegos Pues Es de puta madre Esa es visualmente preciosa Así que La estructura de información Dentro de la web Es muy fácil Buscas el juego Buscas la plataforma Y te das a la edición Y te lo das En 15 segundos Tienes el precio ¿Vale? Y dices Como la gente en manadas Yo SEO Me lo salto ¿Vale? Paso Y no le hicimos ni caso ¿Vale? Pues Google nos tiene Machacados ¿Vale? Tú pones Mejor precio O sea Pones una frase exacta Que tenemos en nuestra web ¿Vale? Que solo tenemos nosotros Y no salimos ¿Vale? ¿Por qué? Porque las descripciones De los juegos ¿Qué metemos? Pues Me voy a poner ya a pensar La descripción del GTA No Me voy a la web de GTA Copio su descripción Y me la meto Tengo GTA para Xbox Y GTA para Playstation 3 Pues Son dos páginas distintas Son dos A nivel de URL Pues Pongo la misma descripción Entonces Google dice Has copiado la descripción Y encima En tu web Tienes la descripción repetida Por n sitios Eres evil Fuera Entonces Ahí Lo hubiéramos hecho distinto Pero a nivel técnico Poco a cosa Porque No ha llevado tanto tiempo ¿Vale? Mi día a día No se va en Desarrollo ¿Vale? Enhorabuena Ayer La página de lanzamientos No funcionaba Porque había un pete Null pointer Que Pues sí La cagas Pero no A nivel de arquitectura No A lo mejor dentro de un mes Te digo esa cosa Que viene Viene alguien Y me dice Hay que hacer esto Y digo No puedo ¿Vale? ¿Más dudas? No Sí Vale Pues Sí, sí Estoy en el pasillo Estaré por aquí Si me pidáis Pues Muchas gracias